El asesino en serie Charles Manson de 82 años ingresó y enfermo de gravedad en un hospital del estado de California en Estados Unidos donde cumple cadena perpetua por sus crímenes. El departamento de correccionales de California solamente confirmó que está vivo y declinó comentar sobre su supuesto traslado a un hospital por razones de seguridad. La secta de Manson asesinó en 1969 a siete personas para iniciar una guerra racial.